Martín, te lo decíamos recién, fue liberado de prisión en una audiencia que hubo ayer, una jueza de garantías así lo decidió. Lo primero que quiero preguntarte Martín, o voy a volver a usted, lo primero que quiero preguntarle Martín es si sintió que estaba garantizada todo su pool de garantías constitucionales entre la detención y su liberación en la jornada de ayer. No, por eso justamente nosotros en la defensa expusimos una serie de argumentos para que se nos diera la libertad inmediata y que el proceso había sido viciado de un montón de cosas y lo que entendió la jueza fue que había que liberarla. Y por ejemplo una de las cosas que el día viernes, cuando ya llevábamos más de 72 horas de aprendido en un calabozo, nos enteramos de todas las notificaciones que teníamos de parte de la fiscalía, de nuestras órdenes de detención, de las imputaciones que nos estaban haciendo y que por eso íbamos a ser trasladados al penal. Néstor, ese es uno de los puntos más fuertes en la defensa de las personas que fueron detenidas, de los tres imputados en ese momento, que es que no habían sido avisados, no habían sido notificados de sus imputaciones. ¿Eso fue así? ¿Ustedes tienen conocimiento en el ministerio de que haya sido esa manera? No, pero a ver, lo que nosotros pasó ese día, que yo estaba presente, porque habíamos empezado a charlar con Martín como iba a ser la metodología de la marcha y nos enteramos en ese momento, estábamos charlando justo con Martín, nos enteramos que había una orden de detención por parte de la fiscalía. Por lo tanto lo que se llevó a cabo fue cumplir esa orden de detención. O sea, a ustedes tampoco les consta que ellos hayan sido correctamente notificados de las causas previas que son centrales, porque recordemos que acá lo que se hizo fue llevar a los presos por el criterio de reiterancia. No, nosotros no nos contamos, pero sí es lo que teníamos en la verdad que si habían sido notificados, pero no... ¿Ustedes creen que sí habían sido notificados? Sí, por supuesto. Bien, ¿y ustedes aseguran que no? No. Bien, ¿y eso cómo se puede mostrar? Lo tiene que demostrar directamente la fiscalía que actúa en cada una de esas causas. Exactamente. Pero no lo pueden garantizar, digamos. No, sí, a ver, la fiscalía, vuelvo a decir, te tendrías que preguntarle al fiscal y que te mostraba el expediente. Pero no del Ministerio. Nosotros a partir... No, no, del Ministerio de Seguridad no. Porque nosotros lo que hacemos fue dar cumplimiento, bueno, somos auxiliares de la justicia. Entonces inmediatamente nos piden una orden de detención, tenemos que cumplir con eso. Ese es uno de los puntos que señalan. Y otro de los que ustedes marcan es que la ley está mal aplicada. Yo, sinceramente, cuando voy al Código Penal, veo el artículo 194 y veo un precepto que está totalmente siendo incumplido, pero encima no una, sino varias veces. Usted, Rodríguez, había hablado con nosotros el lunes en una marcha, en un piquete que cortaba no un acceso, sino cuatro al mismo tiempo, y charló después con nosotros y con otros medios al otro día haciendo lo mismo. O sea, ya veo mínima reiterancia de un día hacia el otro y encima flagrancia, estar en ese momento cumpliendo el delito. Bueno, sí, mira, para nosotros es muy importante que se entienda lo siguiente. Hay una animosidad y en un punto una intencionalidad de parte de los funcionarios, e inclusive de la propia fiscalía, de aplicar con criterios distintos el artículo 194 del Código Procesal Penal. Porque lo hemos dicho reiteradas veces, con el ánimo de criminalizar la protesta social, el piquete, el corte, y usar el Código Penal en la mano, se está condenando, en realidad, un reclamo que está expresando una situación muy compleja y muy complicada para la provincia y del país. Que es reclamo de trabajo genuino. Pero yo creo que espera un gobierno que gobierne con el Código Penal en la mano. Sí, sí, no, pero nosotros decimos esto por qué. Por lo siguiente. Acá en Mendoza han habido reiterados cortes de otras fuerzas, e inclusive el propio gobernador, el ex gobernador, Alfredo Cornejo, hoy candidato a gobernador por cambio a Mendoza, participó de esas movilizaciones. ¿Te referís a las anti-gobierno nacional de la época de la política? Sí, y nosotros en ningún momento vimos que ni la fiscalía, ni ninguna fiscalía, ni mucho menos los funcionarios del gobierno, como el señor Néstor Majul, aplicaran el mismo criterio para sus propios correligionarios y en ese momento funcionarios que estaban haciendo un corte de calle. Entonces, nosotros en ese aspecto, lo que entendemos es que acá lo que se quiere hacer, con el ánimo de discutir si está bien el piquete, si no está bien, la metodología de una organización o no, es correr el eje de una situación que tenemos en la provincia y en el país que es muy grave, que es que hay gente que no puede comer. Es gravísimo. Yo quiero ir y preguntarle a Néstor por esto que acaba de decir, pero antes quiero puntualizar algo. Lo que usted está diciendo entonces es que no está mal detenido ni está mal aplicada la ley, sino que hay una doble vara. Pero en principio está diciendo, no estamos mal detenidos. Nosotros estamos diciendo que hay una doble vara y que con el ánimo de criminalizar la protesta social se quieren esconder un montón de problemas que tiene esta provincia y el país. Pero lo primero que le pregunto es, usted me dice, la ley está, lo que pasa es que la aplican cuando ellos quieren. Entonces, ¿no está mal aplicada cuando se las aplican a ustedes? Sí, entendemos que sí. Está mal aplicada. ¿Por qué? Y porque hay derechos constitucionales. Hay un montón de jurisprudencia que la expusieron los abogados en la defensa nuestra que establece que hay una inconstitucionalidad. Pero la jurisprudencia la interpreta un juez. Sí, Néstor, ¿usted quiere responder sobre lo de cornejo cortando las calles que dice el pueblo obrero? Si quieren se las mostramos. No, no, no. Se hemos visto a varios dirigentes. Pero a ver, a ver, vamos a aclarar una cosa. Primero que los derechos constitucionales están totalmente garantizados. El derecho a la huelga es totalmente garantizado a través de la Constitución Nacional, por lo cual no está prohibido protestar. Lo que está prohibido es cortar calles. Después hay un código de convivencia, hay un código contravencional, hay un código penal que también regula eso. Y que, por ejemplo, las marchas que son institucionales, como la del 8M, como la del 24 de marzo, como todas las marchas que se realizan organizadamente, que se avisa con anticipación, las marchas culturales, como la vendimia, que se organizan con tiempo y con una organización previa, las marchas o las competencias deportivas. Muchas veces se ha comparado, a veces, un corte de esta manera con una competencia deportiva y no se puede comparar, porque todo eso está permitido si se anticipan a esa marcha. En las marchas que están mostrando, no hay una intencionalidad directa de cortar calles, como sí la hay cuando el pueblo obrero, la intencionalidad de cortar la calle. En las movilizaciones políticas de 2020 y 2021 hubo una intencionalidad directa. Pero aparte, ¿por qué se juzga una intencionalidad directa de cortar la calle? Yo le pregunto esto quizás desde el desconocimiento. En el Mundial, cuando la gente sale y corta la calle deliberadamente porque quiere. ¿Eso por qué es distinto? ¿Por qué es distinto? Porque justamente es una manifestación cultural. Pero la ley no dice manifestación cultural. La ley dice que se prohíbe cortar, interceder... Pero en el Código de Convivencia sí existe esa situación en la ciudad, por ejemplo. Sí existe. Entonces, en esa situación deciden no hacer cumplir el Código Penal y sí hacer cumplir el Código de Convivencia. No, no solamente eso, sino que en muchos casos, como eso ha durado un tiempo determinado, de una hora, esas cosas se organizan. No hay un organizador. Cuando se juntan manifestaciones de este tipo, no hay un organizador. No hay una persona que cuando los festejo, no hay un organizador. Acá sí hay un organizador que te puede decir vamos a estar media hora, 40 minutos, una hora. Nosotros más, lo que estamos diciendo nosotros es que es una marcha organizada como la que muchas veces provocamos y tenemos con ellos y que en muchos casos van hasta por media calzada, permitimos. Lo que no se permite en Mendoza es cortar deliberadamente una calle por tiempo indeterminado. Claro, pero en este planteo de doble vara que hacen estos sectores... No existe eso. Usted dice no hay un organizador. El precepto o la característica de que haya un organizador o de que sea una marcha política o de que sea un evento cultural no está tipificado en el código. O sea, ¿hay una lectura parcial de cuándo sí, cuándo no? Hemos identificado a muchísima gente con relación al tema de los festejos de la Selección Argentina de Campeones. Hemos identificado a muchísima gente que también no solamente cortó caída, sino que provocó disturbios. Y en muchos casos se identificó a muchísima gente y en muchos casos se llevaron detenidos. Por lo tanto, no es verdad que hay una doble vara. Y vuelvo a decirte que hay situaciones que se quieren comparar que no son así. Uno muchas veces se ha coordinado con el pueblo obrero, de no cortar las calles. Dicen que no van a cortar las calles y inmediatamente después terminan cortando deliberadamente las calles. Lo cual es lo que no vamos a dejar que en Mendoza ocurra. Ahora, Martín, ¿se pueden los dos interrumpir cuando quieran? Si por supuesto tratemos de hacerlo con respeto. Lo único que yo digo es, y voy una más sobre la doble vara, que yo recuerdo en el último año, año y medio, tenemos tres personas detenidas y las tres trasladadas al penal por este tipo de causas. Un líder sindical y dos líderes políticos. ¿Al resto de las personas no le corre ningún tipo de antecedente? ¿Solamente a quien encabeza? Porque eso a mí también me hace pensar que hay una arbitrariedad. Tendrías que preguntarle al fiscal y al juez de garantía. Bien, pero a ustedes no les llama la atención eso, que haya siempre líderes. Somos auxiliares de la justicia. Nosotros lo único que hacemos es identificar a las personas que están produciendo un hecho delictivo en ese momento. Generalmente no ocasionamos, generalmente no ocasionamos, porque como vos dijiste muy bien, es un delito de fragancia. O sea, podríamos tranquilamente en ese momento, pero muchas veces lo que nos ordena el fiscal es identificar a las personas. Se identifican las personas y después, por supuesto, todo el procedimiento judicial lo realiza el Poder Judicial, no nosotros. Sí. Yo hago una cosa. Es muy llamativo cómo el funcionario habla de organizadores. Para nosotros eso es muy peligroso. Primero porque, como cualquier organización, defendemos democráticamente las cosas que se resuelven. Acá no hay un organizador. Hay un grupo de personas que el gobierno de Suárez y de Majul, siendo funcionarios, por ejemplo, no les satisface el reclamo de trabajo. Pero Martín, si no hubiera organizadores, la marcha no se queda por ejemplo. Pero nosotros preguntamos... Entonces es muy peligroso, ¿sabes por qué? Porque nos da la razón, en la defensa de nuestra defensa ante la jueza, de que acá había persecución política. ¿Por qué? Y éramos presos políticos, porque está diciendo, identificamos a los organizadores. No, pero si vos te presentás como organizador... Eso es un problema, porque ¿qué pasa? ¿Por qué eso es que se ha preso político? Y para nosotros es muy peligroso, porque se están gastando energías y material humano en perseguir a líderes políticos y sindicales en aprenderlos de una forma equivocada, incorrecta, que lo interpretó la jueza, lo interpretó la jueza, por eso nos liberó, porque estaban violadas todos los derechos de defensa, por ejemplo. ¿Qué derechos de defensa? Y no tuvimos tiempo a defendernos ni a ver el expediente. El expediente lo vimos el mismo día de la audiencia. Pero... Pero más allá de eso, ¿el problema cuál es? Se destinan un montón de recursos a intentar boicotear un corte de ruta o una movilización. No, es verdad. Cuando acá en Mendoza han habido femicidios que no se atienden, acá en Mendoza hay un déficit habitacional de más de 100.000 casas. Pero no se puede mencionar. Sí, tiene mucho que ver. Porque ustedes son funcionarios de un gobierno que tiene que resolver el problema social. Martín, nos arrimamos a la gente que está... Ustedes son funcionarios de un gobierno que tiene que resolver el problema social. Y no lo están haciendo, Macú. Escuchémonos. No lo están haciendo, Macú. Nos arrimamos a la gente. Ese es el problema. Los piquetes existen porque no se resuelve el problema. Martín, escuchémonos, así podemos hablar. Son los primeros que nos respetan los derechos de los demás. Nos arrimamos. Nos presentamos a... Le preguntamos a la gente, a cualquiera, disculpame, ¿con quién hablamos? ¿Quién es el responsable de Martín? Martín. 30, 40 personas, Martín. ¿Cómo que no hay organización? Hay una organización y hay un organizador. ¿Por qué nosotros hablamos con vos? ¿Por qué vos te presentás y no te presentás? Porque la gente te eligió como organizador. Entonces, ¿qué tiene que ver? Yo no te voy a ir. Nosotros fuimos a hablar con la persona que nos podía dar la garantía de que en algún momento podíamos tener una marcha como la que pretendemos siempre que sea organizada y que respete todos los derechos. Los primeros derechos es que ustedes se puedan manifestar tranquilos. Mirá, Martín, hay mucha gente de la que va ahí. Yo he vivido en Rodelmeida, yo he vivido cerca de la colonia de Ambal. Conozco, veo a la gente que realmente la situación nacional la está haciendo realmente pasar muy mal. Lo conozco, lo veo. Totalmente. Por eso hay piquete y movilización en un reclamo nacional del cual usted interrumpe. Pero esa gente no va con ánimo de provocar, de hacer algún delito. Va con ánimo de protestar porque la está pasando mal, pero no de tener delito. Porque nosotros hemos visto que ustedes se ponen unos en adelante y otros atrás, de los organizadores con chaleco del Polo Obrero, que hay gente que se quiere retirar de la marcha porque se le hace tarde, porque tienen los chicos chicos y no las dejan irse. Entonces, ¿cómo que no las dejan irse? ¿No dejan irse a la gente de la marcha? Hay un montón de gente que se ha querido ir, la hemos visto a nosotros. Pero, a ver, lo que... Pero, Listo, usted es funcionario del gobierno de Mendoza. Hay organizadores que le dicen... ¿Dónde te...? Martín, Martín. Pero déjelo terminar. Hay piquetes en Mendoza y demás frente a gobiernos que no resuelven el problema del trabajo y usted se tiene que hacer cargo. Pero Martín... Es parte del gobierno de la provincia. Y usted está gastando una intervención ahora en explicar por qué... No, no, no. Sí, con el Polo Obrero y con Martín Rodríguez, ¿por qué no con otros? Sí hay organizadores. Entonces, se tiene que hacer cargo de la situación que hay. Los piquetes no existirían si las personas del Polo Obrero y de toda la unidad piquetera y de todas las organizaciones tendrían un trabajo con un salario igual a la carácter familiar. ¿Le puedo decir algo? Usted es referente de una entidad que habla mucho sobre respetar los derechos de los otros y sobre mantener una vida institucional. Cuando el funcionario está queriendo decir algo que a ustedes no les gusta, que es, según él, que mantienen cautiva a la gente en las marchas, usted lo interrumpe y pasa por encima de él. Y después le dice qué es o qué no es gastar una intervención en televisión o en el medio que sea cuando uno tiene derecho a opinar y a decir lo que tenga ganas respecto a lo que tenga ganas. Yo quiero terminar de escuchar, por ejemplo, si en verdad un funcionario del gobierno de Mendoza considera o asegura haber visto que ustedes mantienen a la gente sin poder retirarse de las marchas. No puedo terminar de escuchar esa respuesta. Bueno, me pregunto eso. Nosotros, ¿qué vimos el día que a Martín se lo llevaron detenido? La marcha se desarrolló con total normalidad. Pudimos decir, van a caminar por media calzada, iban representantes del pueblo obrero adelante, iban representantes del pueblo obrero atrás con los chalecos identificados, con megáfonos. Digo, lo vimos todos nosotros, lo vimos todos los que estábamos ahí. Había gente que en un momento, no sé, se produjo como una discusión entre ellos, entre gente que se quería ir y se quería quedar, y alguna gente se quiso retirar y los mismos que estaban atrás le decían, no, por favor, no, 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 vuelvan a la marcha, vuelvan a la marcha, y volvían a la marcha. O sea, pero lo vimos todos, no es que estoy inventando, lo vimos, habían colegas de ustedes también que pueden verlo. No es que estemos inventando, pero esto, a ver, vuelvo a decirlo. Bueno, Martín lo desmiente. Bueno, también lo puedes mentir, tranquilamente, pero lo vimos nosotros. Digo, no, no es que, no, no pasó, pero yo no quiero entrar en eso, porque él habló de que es peligroso. Si nosotros no charlamos con alguien, ¿qué es lo que nos pasa en esto que vos decís en las manifestaciones espontáneas, que es muy difícil poder charlar con algún organizado, porque nadie existe, pero acá sí existe. Te lo señalan los propios manifestantes, te dicen con quién hablamos. Sí, a mí lo que me llama la atención es que los detenidos se han sido siempre referentes o de organizaciones sociales o sindicales. ¿Nunca había un antecedente para nadie más? Preguntalo. Seguro, seguro. Ahora tengo usted que es del Ministerio de Seguridad. Pero somos auxiliares. ¿Seguro? Nos dicen que en este momento tenía una orden de detención sobre Martín Rodríguez y la gente procedió a detener a Martín porque había una orden judicial. Somos auxiliares. Por una reiterancia respecto a cuyas notificaciones ellos dicen no haber recibido ni siquiera una. Bueno, vuelvo a decirlo, ese es otro tema que tendrá que responder la... Ahora, ¿corresponde que el Ministerio de Seguridad se involucre en resolver ese interrogante? Si habían sido bien o mal notificados. Pregunto. No, nosotros lo que somos, vuelvo a decir, somos auxiliares en la justicia. Estamos en división de poderes. A nosotros viene una orden de un fiscal que tenemos que detener a cierta persona y nosotros, si lo detuvo, lo notificó antes, después se va a ver en la causa. Se dice que no corresponde siquiera saber si era... Cumplimos la orden que nos da en ese momento la justicia.